La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te mete hoy, no te dejan que te anima. ¿Quién puede parar eso, que al bailar descontrola tus caderas? Desde luego que el fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra. Sing and Park, take one. ¡Qué! ¡Dude! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!